Estamos llegando a los 10 minutos del segundo tiempo, todavía 0 a 0 Perú y Colombia, viviéndolo por Tayser Porch. El Mundial antes del Mundial, Zapata quiso ganar Radamel Falcao, Radamel Falcao... ¡Gol! ¡Jame,ame,ame! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombia, de Colombia, Jame Rodríguez! Colombia que quiere asegurar su clasificación, que enmudece todo el Estadio Nacional de Lima. Jame Rodríguez pone el partido 1 a 0 en 10 minutos del segundo tiempo. ¡Sí, Jame, sí! Perú 0, Colombia 1, Jame. Paolo Guerrero. ¡Guerrero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Perú! Un gol excepcional de tiro libre. En 30 minutos del segundo tiempo con este tanto, Perú se está metiendo en repechaje. Perú está eliminando a Chile. Paolo Guerrero, uno de los hombres más importantes de la historia del fútbol peruano. Quiere dejar su nombre para siempre. Perú 1, Colombia 1. ¡Golazo de Paolo Guerrero! Perú ya decidió bajar la persiana del partido. Tocando la pelota. Con Ruidía, con Renato Tapia, con Trauco, con Flores. Acaba de terminar el partido. ¡Colombia al Mundial! ¡Colombia al Mundial y Perú al repechaje! ¡Colombia clasificado al Mundial! El equipo de Peckerman al Mundial festeja todo Perú. Perú con la chance del repechaje. Perú muy cerca también de la Copa del Mundo. Empataron Perú y Colombia en el Estadio Nacional de Lima. ¡Colombia al Mundial, señores! Y la emoción de los peruanos. Porque saben que la chance está muy cerca. ¡Colombia al Mundial!